A los titulares le estamos diciendo buenos días, bienvenidos a esta primera emisión de Noti7. Junto a Pilar Núñez estaremos hasta las 8.30 de la mañana para que usted esté enterado. También le vamos a dar la bienvenida a Vinicio Fuentes que más adelante estará con nosotros brindándonos toda la información de última hora. Pero ¿cómo estás mi queridísima Pilar? Sorprendida con ese titular de William Shakespeare. Sí, revivió para vacunarse. Le vamos a tener a usted esta información. Por supuesto se la vamos a ampliar en el transcurso de nuestra emisión de noticias, pero los nombres están particulares, ¿verdad, hija? Así es, nos llamó mucho la atención. Y qué lindo empezar con esa sonrisa, deseándole a usted un excelente día. En una cultura de denuncia marca gran diferencia porque los agentes de la Policía Nacional Civil inician una investigación y junto a ella se llega a un resultado como las importantes capturas. Le vamos a presentar a usted una de ellas, ya que los agentes, tras un operativo que realizan en estos casos de investigación, pues dan con la captura de Juan Castro Pude, 20 años. Él fue detenido por agentes de la PNC en la zona 1 de Esquipulas, Chiquimula, quien fue requerido por un juzgado local por el delito de violación con agravación de la pena. Esto a través de una orden emitida el 16 de marzo del presente año. Ahora tendrá él que presentarse ante el juez competente y así, pues, rindar su declaración. Hablemos ahora de una noticia de impacto y vamos a trasladarnos hacia San Cristóbal Verapaz, en Alta Verapaz, en donde se tiene una tradición precisamente por la denominada quema del diablo. De qué se trata esta tradición y de qué, pues, diferencia tuvo este año en comparación a otros. Así es que ustedes pueden observar estas bolas de fuego. Estas se le han denominado, pues, bolas de gas, así como usted lo escucha. Y, pues, parte de las tradiciones que tienen en este lugar es lanzar estas bolas de gas, pero en esta ocasión, pues, sabemos que se descontroló la situación y empezaron a hacer destrozos en plena vía pública, en propiedad privada. Y así como ustedes pueden observar en ese video que le estamos mostrando, pues, se causaron destrozos, así como usted lo ve, en una celebración que lleva años, pues, lastimosamente, un grupo de personas estaba arremetiendo en contra de, pues, edificios que están ubicados ahí, también edificio municipal, al igual que en algunas viviendas. Estaban prácticamente tirando esas bolas de gas y, pues, causando destrozos. Y, pues, ellos estaban protestando por inconformidades generales que se dan entre, pues, este grupo de personas, pero aprovecharon la tradición que se lleva año con año para destruir parte de la infraestructura de la Municipalidad de San Cristóbal Verapaz, tal como usted lo puede observar en estas imágenes. Es peligroso, porque aquí, en este caso, estaba poniéndose en mucho riesgo a las familias que estaban observando parte de esta tradición que se tiene del lanzamiento de estas bolas y, pues, en este caso, empezaron a, pues, destruir el edificio municipal. Esto es lo que ha ocurrido, es una noticia de impacto, pues, se hace llamado a la tranquilidad. De una manera, pues, sí, el derecho de protestar, por supuesto, pero se han realizado este tipo de destrozos. Más adelante, por cierto, nosotros estaremos estableciendo una comunicación con nuestros corresponsales en el lugar para que ustedes, pues, también estén enterados de cómo amanece este día, pues, el edificio municipal de San Cristóbal Verapaz, cómo está la situación allá. Queremos saber, queremos conocer cuál es la situación. Pero este video, pues, es justo en el momento en que se estaban realizando estas actividades. Escuchemos. ¡Móvenes! ¡Dame el favor de quitarse el gas, porque el sal me va a caer! ¡Métete! ¡Dame el favor de quitarse el gas, porque el sal me va a caer! ¡Dame el favor de quitarse el gas, porque el sal me va a caer! ¡Dame el favor de quitarse el gas, porque el sal me va a caer! ¡Gracias! 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 Bueno, Tali, como usted lo puede observar en las imágenes, sí, son varios locales comerciales. Esto ocurre directamente en la Tercera Calle y Cuarta Avenida de la Zona 2 de Boca del Monte en Villacanales. Así que esté pendiente porque nosotros vamos a darle seguimiento a esta información. Hay más noticias al respecto, seguramente nuestro compañero Alfredo Mendoza ya está por llegar a este punto, ya está por llegar al mercado para que él nos va, seguramente él nos va a trasladar toda la información de lo que está ocurriendo en estos momentos, pero ya los bomberos están accionando, están trabajando y seguramente, primero Dios, van a controlar ya este siniestro que se registra. En los primeros bloqueos en ruta a Occidente ya tenemos un informe que nos están trasladando y agradecemos las imágenes a Estéreo Sin Noticias que nos están compartiendo. Esto nos indica acerca de que se ha bloqueado el paso vehicular en la ruta conocida como SEA 1 Occidente, es a la altura de Cuatro Caminos en Totonicapán. Ese es el informe que nos trasladan, ha llegado la Policía Nacional Civil, se está observando las personas que están bloqueando esta ruta en estos momentos, así que esa información que tenemos de último minuto acerca de los bloqueos que se tenían previsto y nosotros se lo estamos trasladando en estos instantes de lo que se está registrando en la ruta hacia el occidente, ya que se están reportando estos bloqueos, hay algunos puntos a bloquear y sobre todo que nos están compartiendo que van a estar bloqueando y más adelante nosotros les vamos a estar informando. Pero Cuatro Caminos es uno de los puntos en donde se espera tener bloqueado la ruta, así que por favor, muy pendiente de Noticias 7, que más adelante les vamos a estar trasladando esta información, ya muy detallada. A las seis de la mañana iniciaron los bloqueos en este punto, nos están informando y nosotros se lo estamos compartiendo a través de Noticias 7. Vamos ahora con más información, información que usted tiene que conocer a través de Noticias 7. El último minuto, ya que el gobierno de Guatemala acuerda crear un gabinete específico para el tema de reconstrucción por los daños causados por ETA y IOTA. Aquí tenemos ya el informe, usted lo tiene a través de su pantalla. Se crea entonces en forma temporal el gabinete específico de reconstrucción por los daños causados por las depresiones tropicales ETA e IOTA, el cual dependerá de la presidencia de la República de Guatemala. Asimismo, el gabinete específico de reconstrucción por los daños causados por las depresiones tropicales ETA e IOTA, tiene por objetivo asesorar y coordinar con las distintas dependencias del organismo ejecutivo la promoción de acciones y mecanismos encaminados a mitigar y atender los daños de bienes y servicios derivados de los efectos de las depresiones tropicales antes mencionadas. Asimismo, se da a conocer que el gabinete específico de reconstrucción por los daños ocasionados por ETA e IOTA funcionará por el plazo de un año, contando a partir de la vigencia del presente acuerdo gubernativo. La integración del gabinete específico de reconstrucción por los daños causados por estas depresiones tropicales, que en su momento fueron tormentas, en algunos casos huracanes, pues estará integrado de la siguiente forma. Presidente de la República, quien lo preside, Vicepresidente de la República, Ministro de Finanzas Públicas, Ministro de la Defensa Nacional, Ministro de Desarrollo Social, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Secretario de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados, más conocida como CONRED, en caso de ausencia temporal o imposibilidad de asistir a las reuniones del Gabinete Específico de Reconstrucción por los daños causados por las depresiones tropicales, indican ellos acá, ETA e IOTA, por parte de los titulares, la representación podrá ser delegada por los ministros y secretarios de Estado, referidos en el funcionario que jerárquicamente pueda representarlo de acuerdo a su normativa específica. Así que usted se está enterando a través de Noticiete la creación de este Gabinete Específico de Reconstrucción de estos daños y podrá sobre todo invitar a funcionarios del organismo ejecutivo y de otras instituciones del Estado, organismos internacionales, sociedad civil y otras personas individuales o jurídicas a participar en las reuniones que se celebren para abordar temas específicos vinculados a la reconstrucción por estos daños ocasionados. Los invitados podrán participar con voz sin derecho a voto y con el fin exclusivo de contribuir al cumplimiento del objeto del Gabinete. Así que el Gabinete Específico de Reconstrucción también tendrá las atribuciones siguientes, promover la discusión de las medidas para adoptar acciones oportunas que permitan afrontar los efectos adversos que se han visto reflejados en pérdidas y daños para la población y sus medios de vida como consecuencia de las depresiones tropicales ETA e IOTA, así como coordinar e identificar las acciones dirigidas a atender los daños e iniciar procesos de recuperación y reconstrucción temprana de estos daños. Esto es el informe que se tiene, hay más incisos, hay más generalidades, nosotros le estamos dando y brindando este informe que se nos ha trasladado y que también ha sido publicado en el diario de Centroamérica. Esta es la noticia, vamos ahora con más actualizaciones a través de... Toda la situación que se vive en Boca del Monte, recuerde usted que le hemos presentado acerca del incendio que se generó en varios locales del mercado del lugar y ya mi compañero periodista Alfredo Mendoza nos ha informado. Continuamos contigo, Alfredo, adelante. Así es, gracias, buenos días de nueva cuenta, amigo televidente, compañeros en el estudio, en efecto tenemos más información referente al incendio que se produce esta mañana en algunos locales correspondientes al mercado de la aldea Boca del Monte, jurisdicción de Villacanales. Ahora nos hemos trasladado para la parte trasera de los locales en donde se encuentra un predio de buses, también pues se guardan algunos automóviles en el lugar. Acá pues los bomberos siguen tratando de pues sofocar todos los focos de incendio que han quedado en este punto en donde presuntamente se origina el incendio. Las llamas pues fueron bastante considerables, ustedes pueden observar pues una fila de neumáticos que ha quedado acá en el lugar prácticamente reducida ya a alambres y ceniza. Desde acá se pudo haber originado este incendio y las llamas pues se propagaron a los locales por medio de las ventanas. Estas pequeñas ventanas que ustedes pueden observar en la pared pues fueron el espacio suficiente para que las llamas se adentraran en estos locales comerciales. Estamos hablando de una venta de ropa, de una zapatería que fueron los más afectados y posteriormente se propagaron por el lugar. Acá pues ya prácticamente los bomberos están pues tratando de sofocar los últimos focos y también iniciando la tarea de descombramiento. Vean ustedes cómo han quedado las láminas retorcidas acá en el lugar a causa del calor producido por las llamas. También algunos cilindros de gas propano que desde luego ya fueron enfriados con las mangueras y el vital líquido que se proporciona el cuerpo de bomberos voluntarios. Acá pues se realizó una tarea bastante loable acá en este sitio debido a que las llamas están bastante fuertes por el material que se almacena en este punto. Estamos hablando que es un predio de buses, sin embargo también funciona pues un espacio como taller para pues o funcionaba mejor dicho para realizar las debidas reparaciones y pues bastante material inflamable. Esta es la parte trasera de los locales comerciales en donde pues se originaron las llamas, desde luego las personas bastante concernadas. Acá también se registra una pérdida y pues vamos a estar investigando también a cuánto han llegado estas pérdidas materiales. Lo que cabe resaltar acá en el lugar es que todas las personas pues tuvieron la precaución de vida y pues no fue necesario trasladar a alguna persona hacia un centro asistencial. La parte superior, la parte alta de esta estructura que ustedes pueden observar, allí se encontraban o se encuentran algunos apartamentos, algunas pues residencias donde vivían las personas, prácticamente algunos también comerciantes del mercado que aprovechaban esos espacios para poder vivir en el lugar. Hay varios apartamentos y pues a grosso modo podemos observar que fueron afectados alrededor de cuatro a cinco apartamentos, como lo indicaba pues una persona que vive en este lugar que pues sólo escucharon las explosiones y observaron pues el color naranja de las llamas y trataron de evacuar oportunamente. Es parte pues de la información que se ha generado aún pues semana humo de acá en el lugar. Ya pues como tal no existen las llamas, sin embargo pues el material ha quedado bastante caliente y al tener contacto con el agua pues se producen estos gases, el humo que usted puede observar en sus pantallas. Admirable la bola del cuerpo de bomberos voluntarios quienes vinieron pues de inmediato acá hacia este lugar, un lugar pues de difícil acceso a esa hora. Recordemos que los carriles prácticamente pues funcionan y dan vía hacia el centro de la ciudad de Guatemala. Policía Municipal de Tránsito tuvo que paralizar estos carriles reversibles y pues de alguna manera permitir el paso del cuerpo de bomberos voluntarios para que vinieran a este sitio. Es la información pues que tenemos de momento junto a mi compañero Vilar Martínez. Vamos a estar indagando más detalles en este lugar. Vamos a tratar de subir a esos apartamentos para pues preguntarle a las personas sobre todo si se encuentran bien. Ya conocemos que ninguna fue trasladada hacia algún centro asistencial. Sin embargo pues entendemos este pesar también por las cosas materiales que han perdido Máxime en este tiempo. Hablando de los comerciantes que tenían mucha expectativa por estas fechas para poder ofrecer sus productos, venta de calzado, venta de ropa pero pues sorpresivamente este incendio pues llega y los sorprende hoy esta mañana. Ellos pues llamaron a los bomberos de inmediato pero prácticamente la mercadería que se encontraba en los lugares se ha reducido a cenizas. Es parte de la información que tengo de momento. Regreso con ustedes a estudios centrales. Gracias Alfredo Mendoza por esta cobertura. Desde que inició el noticiero le hemos estado brindando a ustedes detalles y los enlaces con Alfredo Mendoza para llevarle los detalles de cómo va avanzando la situación. Hasta este momento ya se da a conocer de los cuatro locales comerciales que quedaron prácticamente reducidos a cenizas. Y como bien Alfredo mencionaba, es lamentable que en esta temporada familias enteras se vean impactadas tras esta situación ya que de acá pues sabemos que estos comercios representan también el día a día, el ingreso para muchas familias, sus alimentos, su supervivencia diaria. Así es que bueno, vamos a darle seguimiento también para ver de parte de las autoridades y ver de qué manera se puede apoyar a todas las personas que han resultado seriamente dañadas, resultado de este incendio en Boca de Monte y que cabe destacar también el pronto actuar de los cuerpos de socorro quienes han pues combatido ya prácticamente estas llamas pero ahora tocará entonces cuantificar los daños. Alfredo Mendoza continuará en el lugar y más adelante haré con siete minutos. Hay que tomar en consideración las condiciones climáticas que ya nos brinda el Incibume para este día y así usted también sale muy prevenido de casa. Sistema de alta presión favorece el ingreso de humedad del mar Caribe generando nublados parciales en regiones del norte, franja transversal del norte y Caribe con posibles lluvias o lloviznas al final de la tarde o noche. Pocas nubes alternando con nubosidad dispersa la mayor parte del periodo en regiones del occidente y centro. Continúa predominancia de viento norte con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora siendo más acelerados donde se produce encañonamiento. Continúa también el frío en horas de la noche y madrugada. En el ambiente cálido, soleado y pocas nubes durante el día despejados temporales en horas de la noche y madrugada en regiones del sur. No se descarta la posibilidad de lluvias aisladas con actividad eléctrica al final de la tarde hacia la cadena volcánica. Por favor, tome todas sus precauciones. Continúa informando acerca de la situación en Boca del Monte, en donde en un enlace anterior nos daba a conocer que cuatro locales comerciales habían sido prácticamente reducidos a cenizas. Nos también informaba que iba a intentar subir a los apartamentos que se encuentran en el segundo nivel de este lugar y precisamente lo ha logrado y nos tiene más detalles desde este lugar. Adelante, Alfredo. Así es, amigo televidente, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos más información en el contexto del incendio que se produce esta mañana en algunos locales comerciales del mercado de Boca del Monte, jurisdicción de Villacanales. Conocimos que alrededor de cuatro a cinco locales fueron afectados. También la sección de un predio en donde se guardaban buses, fueron afectados por las llamas. Y también la preocupación de las personas es que en la parte de arriba de los locales se encuentra esta sección de apartamentos a donde nos hemos trasladado. Afortunadamente acá no se producen siquiera daños materiales, únicamente podemos observar los rastros de humo que fue desde luego producido por las llamas. Han quedado prácticamente las paredes manchadas y también pues las puertas, como ustedes pueden observar acá, pues el humo producto de las llamas. Algunos cables también que fueron derretidos porque el fuego alcanzó este lugar. Las personas oportunamente evacuaron y pues afortunadamente no hubo necesidad de trasladar a ninguna persona hacia algún centro asistencial. Sin embargo, pues la preocupación era latente. Ya hemos hecho el monitoreo correspondiente en esa sección de apartamentos y no existen daños materiales, únicamente pues estas manchas que han quedado de humo sobre las paredes y también algunas puertas. Las personas acá pues ya están un poco más tranquilas porque no se han registrado daños materiales y como ustedes lo pueden observar, las llamas pues procedían de allá abajo, de los locales de allá abajo. Y pues fueron tan fuertes que incluso lograron derretir algunos cables del tendido telefónico que estaban ubicados acá en este sitio. Es impresionante poder observar esta imagen y también pues la pena que nos comentaban pues los propios vecinos del sector al observar que las llamas se estaban acercando al lugar en donde viven. Es la información que tengo de momento. Vamos a resumir prácticamente pues las acciones que han realizado en relación a la atención a las personas. Algunos con crisis nerviosa ya fueron atendidos, pero no fue necesario trasladar a alguna persona a algún centro asistencial. Se encuentran estables los daños. Desde luego fueron pues materiales. Más adelante vamos a tener el dato de en cuánto pues se cuantifican estos daños pues que han surgido luego de este incendio que se era acá en los locales de Boca del Monte. Es la información, el reporte que tengo junto a mi compañero Vilar Martínez. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias Alfredo Mendoza por toda la información. Ha sido bastante fuerte y toda la infraestructura que se ha visto seriamente afectada derivado de este incendio. Y gracias también por trasladarnos todas estas imágenes. Nos vamos a ir a la pausa. Guatemala en todo. También todas sus precauciones y con esto nos estamos despidiendo de esta emisión de noticias. Le deseamos un excelente día.